¡La ganadora de Miss Bikini 2018 Extra es! Hipertiendas Extra dio el inicio al verano en la ciudad de la Ceiba con su certamen Miss Bikini 2018 Extra Fashion Outlet, donde 15 bellas ceibeñas desfilaron la moda de Hipertiendas Extra, dando a conocer todo lo que ofrecen para usted en este verano. Se contó con la presencia de la chica samba, quienes pusieron alegría y buena música al evento. La gerencia general se manifestó muy feliz por el éxito que obtuvo este primer evento en la ciudad de la Ceiba, dando a conocer que esperan realizarlo año tras año. El efecto fue un éxito, esto fue un éxito rotundo, nos ha dejado un buen sabor a boca, pero excelente sabor a boca a estos eventos, primera vez que lo hacemos en Ceiba y créanme que no va a ser la última vez. Vamos a regresar en mayo para el Día de la Madre, vamos a tener más descuentos y mejores promociones, ¿verdad? De esa manera Hipertiendas Extra inicia el verano con increíbles descuentos para toda la ciudadanía. Así es, esta es la apertura, el inicio para nosotros de la Semana Santa, los precios están súper regalados, los invito, por favor, vengan a Hipertiendas Extra ubicado en Plaza Toronjal, aquí en la Ceiba, tenemos en San Pedro Sula, Comayagua, Juticalpa, Choluteca, estamos a nivel nacional, los invito y el lema de almacenes extra, siempre algo diferente y más barato nadie, ¿verdad? Bueno, y ese fue el primer evento, estamos pendientes para el segundo Miss Bikini 2018, que será en la ciudad de Tegucigalpa, el próximo fin de semana. Correcto, el fin de semana, el marzo 10, en Tegucigalpa, el próximo sábado, se estará relacionado, en Tegucigalpa es el segundo que hacemos, en la Ceiba pues fue el primero y créanme que aquí fue un éxito total, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar, vamos a regresar. La ganadora fue la guapísima seiveña Maricius Cardona, quien recibió el premio de 15.000 lempiras otorgado al primer lugar. Siento extremadamente feliz, gracias al señor, también gracias a todas esas personas que me apoyaron, le agradezco a Extra, una de las mejores tiendas aquí en la ciudad, Puerto de la Ceiba, y al mejor spa, que es Privé. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasaba por tu mente cuando estabas tomado de la mano con tu compañera, al punto de poder anunciar quién sería la ganadora? Que de hecho, el primer lugar era un premio bastante alto y elevado, el cual también pues todas estaban luchando por él. Claro, me sentía súper nerviosa, pero a la misma vez, 100% segura de que ganara la mejor, y sin resentimiento. Para todas aquellas chicas que te están viendo, que tal vez tienen el deseo, el sueño de convertirse en modelo, ¿cuál sería ese mensaje motivacional que les darías? Chicas, tienen que hacerlo. Ustedes no se queden en sus casitas, así que cumplan ese reto y superan sus metas, porque vale la pena. Para sociales, Marla Escobar, en cámaras, Bayron Hernández.